31 de agosto del 2019, durante una transmisión de la NASA de una caminata espacial, la cual al parecer era interrumpida constantemente, si observamos la imagen con atención a una corta distancia de la estructura, podemos ver a un objeto que al parecer nada tiene que ver con la Estación Espacial Internacional. Observe con atención. El misterioso objeto flota en el vacío, a una corta distancia. La cámara desafortunadamente gira en diversas ocasiones y no se observa con claridad, pero ahí está flotando. Reducimos la velocidad de las imágenes y es posible ver con toda claridad al objeto. No parece ser basura espacial, estaría muy cerca y peligrosamente de la Estación Espacial. Cada una de las misiones espaciales han sido seguidas por objetos voladores no identificados, pero afuera de nuestro planeta. Como si de alguna manera estas inteligencias estuvieran muy interesadas en estar cerca de cada misión. Y la NASA lo sabe. En sus imágenes es captada esta misteriosa presencia y siempre tratan de ocultar esta importante información. Incluso censuran a los astronautas que han querido hablar acerca de lo que han visto muy cerca de ellos en el espacio. Y sin embargo, también otros han hablado abiertamente que se han encontrado con alguien más allá afuera. Información para Tercer Milenio 360. La Gracias por ver el video.